Y uno de los grandes partidos de la sexta fecha del regional fue el triunfo de Lontennis ante Huirapuca. Agónico, sufrido 28 a 27, triunfo de los Benjamines en las notas post partido analizando la actuación de los equipos. La verdad que nos hacía falta el triunfo y más acá en nuestra casa, así que la verdad que muy contento por el triunfo. Nos sacó un partido muy duro de encima, la verdad que al final se nos ha puesto en contra, pero bueno, nos pude sacar de encima, así que la verdad que muy contento por el triunfo. Bueno, estos partidos siempre son parejos para los dos equipos, los detalles te marcan la diferencia, creo que nos tocan a otro favor los detalles, así que bueno, por suerte se nos dio a nosotros. El partido ha sido, todo el tiempo ha sido para los dos y la última penal, la última conversión la era y pasaron a ganar ellos y el partido ha sido muy parejo y ha sido una batalla en todo el partido. Es lo que ha sido, no hacía falta, no hacía falta unos víctores más y nada, ahora hay que seguir porque el torneo todavía es largo y hay que seguir, creo que el partido que viene es Jockey de Tucumán, así que hay que entrenar para el sábado. Y bueno, un partido difícil, parejo, que bueno, como te digo, estuvo para cualquiera de los dos, le tocó a ellos y bueno, a seguir trabajando y pensar ahora en UNI que viene la semana que viene. Ahora, ¿cómo van a encarar el partido contra UNI que también será un rival complicado? Bueno, creo que vamos a tratar de hacernos fuerte en lo que venimos siendo, en la formación fija, en el escrao, en el line y bueno, hacernos fuerte en lo que sabemos y trata de concreta más y ser más efectivo.